La educación es muy linda, yo tengo la sangre de maestra, mamá fue maestra, yo maestra, tengo mi hija, una que es maestra, otra que es médica pero enseña, es maestra, otra que es ingeniero en informática pero es maestro, él enseña, hizo la educación superior y el otro bioquímico la misma cosa, enseña en la facultad, así que alma de maestra. Y mi esposo también se jubiló, él es el que me acompaña para esta lucha, pues me lleva y me trae. Tengo experiencias muy lindas, muy tristes, una vez no me olvido, yo tenía mucho apego con todos los niños, y me dice, una niña me dice, profe te puedo hablar y yo estaba apurada, tardé un poco, ponele que ella me habló a las siete y media de la mañana y habremos vuelto como a las diez, pero me acordé de ella, entonces me fui hasta su grado y le dije, ¿qué querías mi hija? No, nada profe, pero algo quería, ¿cómo querías decir algo? Te quería decir nomás que tenía hambre. Bueno, nunca más voy a dejar de escuchar en el momento que me habla la criatura, y nunca más hice eso. Yo aprendí más con los niños que en la facultad o que en la formación docente. Los que ahora están empezando, que tomen el trabajo con mucho cariño, ahora yo me doy cuenta que es mucho más difícil. Y yo creo que ahora falta mucho, fundamentalmente para el maestro, esas ganas de trabajar por el cambio en el país, por el cambio de mentalidad de las mismas familias. Los valores prácticamente están todos trastocados. Hay muchos desafíos, muchos desafíos. Nuestros niños, yo a veces tengo alumnos particulares, no leen y no escriben y están en cuarto grado.